Muy buenas noches, gracias por seguir con nosotros, hace mucho frío, así es que abrigarnos bien, la temperatura está oscilando entre los 8 y 7 grados centígrados, va descendiendo poco a poco, abrigarnos bien a cuidarnos, la humedad todavía en un 87%, se sigue desarrollando la humedad, tenemos también lluvia en el área metropolitana, a utilizar cinturón de seguridad, manejar a baja velocidad, tomar nuestra distancia que es muy importante para evitar algún accidente, así es que cuídense mucho el viento, todavía a 9 kilómetros desde el sureste y la presión en los 1025 milibares, vamos a observar el día de mañana, que ya ahora sí es miércoles, mitad de semana además, día de reyes, la rosca tradicional, bueno pues muy ad hoc, a la temperatura, para combatir por supuesto el frío, hay que tomarnos algún cafecito el día de mañana, un chocolate, la mínima en los 9 grados máxima, alcanzando hasta los 20, así es que mejora la temperatura para el día de mañana, pero posteriormente, el casi inicio de fin de semana, este jueves, regresa la probabilidad de precipitación, con la temperatura máxima a los 14 grados, pero por la noche descendiendo entre los 3 y 4, para amanecer el inicio de fin de semana con menos 2 grados centígrados, así es que muy atentos, aquí lo podemos observar, la temperatura bajando a los menos 2 grados centígrados, la máxima en los 3, y ya no hay probabilidad de lluvia, pero sí un cielo muy cerrado, y pues bueno, extendiéndose esta temperatura muy fría hasta el sábado y domingo, aunque el domingo ya alcanzando un grado centígrado como mínima, todavía muy fría, máxima el sábado en 7 grados, el domingo a los 12 alcanzando, ya con cielo con escasa nubosidad, ya reaparece el sol, así es que pues mucho ánimo, a pesar de que la temperatura baje muchísimo, ya se sentirá un poquito menos, porque no habrá probabilidad de lluvia, sí hay lluvia, pero esto a partir del lunes de la próxima semana, martes extendiéndose al miércoles, con las temperaturas mínimas entre los 8 hasta los 9 grados centígrados, y como máximas, estas varían un poco, lunes 15, martes hasta los 12, y el miércoles alcanzando los 18 grados centígrados, mucha nubosidad todavía, mucha inestabilidad, lluvias, tormentas extendiéndose para la mayor parte del territorio nacional, aquí lo podemos observar en nuestro mapa de satélite, y en la siguiente gráfica, bueno, pues mucha humedad, lluvias, como les comento, el sistema frontal número 22 de la temporada, sobre el norte de Texas, esto generando descenso importante para Texas, y principalmente también aquí en nuestra región, a partir del día jueves, por la noche, amaneciendo con menos 2 grados, menos 1 grado, esto para este viernes, por la mañana, así es que mucho frío, generalizada la nubosidad para la mayor parte del noreste, algo de lluvia se puede estar presentando esto, mañana miércoles en Tampico, mientras que para Matamoros, 17 grados centígrados, 18 para Ciudad Victoria, como podemos observar también, mejoran mucho las temperaturas para el día de mañana, pero bueno, viene un cambio importante, así es que el día de mañana disfrutar, Tampico, los 19 grados centígrados, saltillo mínima 5, máxima 12, y torreón alcanzando los 17 grados para el día de mañana, el día de los Reyes Magos, tenemos también mucho frío, temperaturas congelantes, esto también para el Paso Texas, mañana menos 2, la mínima máxima alcanzando hasta los 12, con el cielo completamente soleado, mientras que menos 4 grados, temperatura muchísimo más fría para Dallas, un beso muy especial para todos los que nos sintonizan desde allá, abríguense bien, a utilizar la bufanda, a alimentarnos bien, principalmente a los pequeños, los adultos mayores, para evitar las enfermedades respiratorias, aunque con cielo despejado, pero no se me confíen, ya que la temperatura también en Houston, menos 1 grado, máxima en los 8 grados centígrados, en Antonio, hasta los 10 grados, con cielo muy nublado, igualmente para Laredo y McAllen, aquí la diferencia la podemos observar, muy notoria, ya que las temperaturas son frías, pero no, no, pues bueno, bajo los 0 grados centígrados, alcanzando hasta los 16 para McAllen, y también para Laredo. Vamos ahora con el calendario solar, la puesta el día de mañana a las 6.5, y la fase lunar actual, esta es una hermosísima luna llena. Rápidamente, recuerden que todavía tenemos aquí, para que adquieran su calendario, de una servidora 2010, y el día de mañana vamos a estar en una plaza comercial, ahí repartiendo roscas, ahí por Miguel Alemán y Félix Hugo Gómez, así es que bueno, pues ahí los espero, y vamos a continuar con mucho más de las noticias, cuando son las 7 con 38, 7 grados, cuídense mucho, continuamos con más.